El hecho político de hoy es la avalancha de ofertas a Alberto Fernández para que acepte... la oferta de que está a disposición del presidente las renuncias. Una caravana presidida por personas muy identificadas con el liderazgo de Cristina Kirchner y acompañada por gente que sabe de política y se da cuenta de que en la movida que obviamente es de Cristina Kirchner, hay una racionalidad. Es decir, hay ex intendentes peronistas, hay toda una línea amplia de funcionarios que dicen la verdad es que Cristina tiene razón, hay que ofrecer la renuncia y hay que facilitar un cambio porque por este camino vamos a un desastre, que no es el desastre de Alberto, porque acá el problema no es si lo cuidamos a Alberto o no. El problema es si nos cuidamos a nosotros, si cuidamos la república, si cuidamos el país, si cuidamos el futuro. Y la verdad es que yo siento... yo tengo como voz, como voz, de otra manera porque me quedé acá, no tuve más remedio que quedarme acá y estoy siempre amenazado por el síndrome de se pudrió todo y cada vez que en Argentina se pudre todo, después cuando volvemos a la realidad estamos mucho más atrás y mucho peor que en el momento en que se pudrió todo. Entonces yo quería preguntarte porque digo, hay personas que tienen una posición, bueno, ¿por qué vamos a armar ahora un sainete con los ministros, a apretarlo Alberto con este y con lo otro? ¿Por qué no tratamos de cuidar la unidad? Yo creo que a Cristina no se la puede acusar de no respetar el principio de la unidad. Cristina inventó la unidad y la defiende de una manera que le está costando incluso el dolor y las críticas de sus propios adeptos. Entonces, pero acá, cuando uno dice, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue que ahora, cómo es que ahora, Jorge, hay un poro unánime que dice hay que poner plata en el bolsillo de la gente? Creo que es bastante berreta la forma de decir esto. Sí. Pero más allá de lo berreta que es, es evidente que lo que se está diciendo es cambiemos el centro de la escena de cómo resolvemos el problema del fondo monetario y de los apretes de los sectores del poder económico y miramos un poquito más la realidad de las personas que la están pasando mal. Y en ese sentido a mí me parece valiente y me parece necesario lo que está ocurriendo. Ahora, las consecuencias de lo que está ocurriendo no las puedo prever. Bueno, coincido totalmente con vos. Lo que pasa es que yo siempre tengo presente la diferencia establecida por Max Weber entre la ética de las intenciones y la ética de las consecuencias. Vamos a ver. Es decir, estoy con vos en que el proyecto tiene que ir por donde debe ir y no puede ya eso diferirse más. Ahora, como has dicho muy bien, no se trata de salvar a Alberto, se trata de salvar a la República, salvarnos a nosotros. Entonces, todo esto que está sucediendo tiene que encarnarse en un proyecto. Porque para mí no es ninguna novedad. Yo no vi que lo aceptara nunca. Ella no lo aceptó nunca. No hubo en ningún momento todas las intervenciones que hizo fueron en referencia siempre al periodo de Néstor y de ella. Cada vez que ha participado con ella en un acto, no tuve nunca la sensación de que él estuviera integrado. Es decir, tampoco termino entonces de entender muy bien por qué lo eligió. Pero bueno, eso ya queda también, me parece, un poco atrás. Porque como sí conversé, sí tuve el honor y la posibilidad de conversar esto con ella, nunca entendí por qué yo escribía en todos los lugares donde podía escribir que la candidata era ella. Pero bueno, ella lo eligió y no termino de... Ella pensaba, salió aquella frase, sin Cristina no, pero... Con Cristina no alcanza. Con Cristina no alcanza. Bueno, está bien. La ecuación triunfante fue esa y sobre eso se construyó. Ahora, si lo pienso en los términos más... Últimamente estoy preparando un seminario de Matiabelo. Bueno, bueno, invítame, invítame, yo pago la cuota. No, no, sí, por favor. Te invito a hablar. Te invito a que formes parte, por supuesto, de los oradores. Es decir, vamos a hablar del Príncipe y de la lectura de Gramsci y de la de Tony Negri y la de Althusser. Muy acotado. Lo que está sucediendo esta tarde implica, me imagino, la renuncia de él. Él no puede quedarse solo en el gobierno, se tiene que ir. Supongo que será así. No, yo no supongo eso, si no, no te hubiera dicho lo que te dije. Yo creo que Alberto tiene que encontrar una diagonal, que... Pero vuelve... Tomar decisiones que incluyan... Vuelve a quedar de nuevo debilitadísimo. Ahora ya... Ahora, o el gesto es verdaderamente definitivo, es decir, o se entiende como una impugnación de su gestión, la renuncia de todos los ministros y, por lo tanto, él no puede continuar, o damos la impresión de que entonces continuamos con alguien que ya, como dicen en España, es un hombre de paja. Es decir, alguien que es perfectamente desechable. O sea, entre el Príncipe y el Pueblo, como dice Maquiavelo, tiene que haber siempre una relación... Es muy difícil leer a Maquiavelo, porque tanto el Pueblo es Príncipe como el Príncipe es Pueblo. Entonces, aquí, para que se organice una voluntad mayoritaria, porque no queremos quedar solamente bien o resolver un problema de gestión, ¿no? Como has dicho muy bien vos, se trata de construir una voluntad colectiva transformadora por la República, o sea, y además la situación urgente del pueblo tiene que aliviarse, ¿no? Entonces, ¿quién conduce? No, 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 es decir, si ya era insoportable para un amplio sector del kirchnerismo el estilo de Alberto, ya retirando todo su equipo, retirando al equipo que pertenece al movimiento histórico del kirchnerismo, supongo que habrá alguna... es decir, tal vez un límite de mi imaginación, Eduardo, un presidente... ¿Por qué no pensar en un equilibrio? ¿Por qué no pensar en un nuevo equilibrio? Porque hasta ahora, el año pasado, Cristina dijo, hay funcionarios que no funcionan, lo dijo así como de costado... Sí, me acuerdo, sí, 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 sí. ...en una intervención que fue, para mi gusto, muy brillante y muy... Sí, 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 como las digas. Bueno, ¿por qué no llegar a un acuerdo, a un nuevo balance de fuerzas? Porque yo creo que acá hay una especie de dialéctica de la burocracia política, que cuando se siente encaramada en puestos de privilegio y en el lugar de la sobresaliencia política, deja de ser polémica, que se convierte en un cohorte de personas que giran en torno a la cercanía a un personaje, en este caso... Bueno, el ministro del Interior era un hombre fundamental en la articulación entre... Era un operador de esa articulación entre el mundo de Alberto y el movimiento kirchnerista. Pero es, ¿por qué era? ¿Y si presentó la renuncia? No, bueno, no presentó la renuncia, puso su renuncia a disposición del gobierno. Eso es una... A ver, Jorge, a ver si podemos coincidir en esto. Lo que se dio hoy es un espectáculo político, es una declaración política colectiva del mundo kirchnerista, en el sentido de que el mundo kirchnerista cree que hay que hacer un cambio de gabinete. Porque nadie renunció. Todo el mundo dijo, el presidente tiene a disposición mi renuncia, cosa que no se puede decir. Cosa que no se puede decir. ¿Cómo continúa un presidente después de que presentan las renuncias? No, y arma un gabinete distinto. Arma un gabinete distinto, no tiene que decir. Pero a partir de ahora, ¿cómo se constituye él? A ver, ¿el presidente debe tener algún tipo de identidad como presidente o no? ¿O estamos en una situación política tan excepcional, porque es Argentina, donde el presidente no es necesario que tenga consistencia simbólica alguna? No, no, pero esperá, vamos a tratar de encontrar un punto intermedio. Eso también es medio maquiaveliano. Sí. Porque el presidente tiene que seguir siendo el presidente, tiene que seguir siendo la síntesis institucional de un proceso, de un proyecto. Pero tiene que atender también las condiciones y las relaciones de fuerzas interiores que le van a permitir... Vale, pero... Es cierto que esto no tiene... Mirá, yo te voy a decir algo, Jorge. A mí se me fue la lengua, el mismo día que Cristina avisó que proponía la fórmula Alberto Cristina, no sé por qué mi inconsciente, que en este caso fue muy inconsciente, y vos de eso entendés mucho mejor que yo, dijo, los dobles comandos, dice yo, en una nota de página 12, los dobles comandos nunca dieron buenos resultados en la... Y tú viste la certeza de lo que se confirmó, es así. Es así. Estoy verdaderamente angustiado por esa frase, porque después la tomaron. Vos viste cosas, máquinas de captura, máquinas de captura. Claro, pues hicieron comido con el... Se vi en un programa de televisión de esos que no miro nunca, diciendo, como dijo el politólogo Mota, que tiene que colgar del... A mí me agarraron con lo del suicidio en todas partes. Eso es así, pero precisamente, siguiendo tu lógica, este doble comando me parece que ha llegado a su final. Es decir, yo no veo que haya capacidad de restaurar ningún lugar de investidura de esa figura, ni de conducción de esa figura. Es decir, supongo que en esta operación de cambio de gabinete, el ministro de Economía se va, ¿no? La idea parece ser esa, la idea de la idea. Bueno, Eduardo, entonces, ¿cómo es? Es decir, tendría que haber un altísimo pacto entre ellos dos. Tendría que haber un acuerdo, ¿cómo te diría? Absoluto para que él diga, bueno, usted tiene razón. Me quedo acá, hago el semblante de presidente, y vos decidís la conducción de este proyecto, poniendo a las personas... Bueno, si es posible esto, es que la Argentina realmente forma parte de la conjunción entre la novela negra y la política. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser así. A mí me... Yo te agradezco, Jorge, porque me has mostrado de un modo elocuente el lado oscuro de mi posición política. Pero yo también podría ejercer un nivel de tortura sobre vos. Ejercelo, ejercelo. Estamos desesperados. No, digo, bueno, dejemos que todo siga como está. Si todo sigue como está, si los ministros son los mismos y las políticas... No, no, no puede seguir todo como está. ¿Qué te parece que va a pasar en la elección? No, 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 pero es que, Eduardo, yo acepto que no puede seguir todo como está. Estoy a favor de que se cambie todo. Mi pregunta es, ¿cómo? Mi pregunta es que verdaderamente, ¿cómo es que se resuelve esta manera en donde no podemos perder en una situación como esta la conducción del proyecto? Entonces, ¿cómo es internamente la resolución de esto? Me cuesta creer que se hace todo esto y lo dejamos al presidente como si no ocurriera nada. No, a mí también. Es muy evidente lo que decís. Sí, pero vos sabés que es una conversación trágica esta. Porque yo no puedo demostrarte que el movimiento este conduzca a un equilibrio de poder. Y vos tampoco me podés demostrar que fuera de la presencia de Cristina Alberto puede hacer algo. Yo sí coincido con vos en que la transformación se tiene que dar. Porque muchos han creído que, como yo, intentaba defender, en la medida de mis posibilidades, la unidad del frente de todos. Porque me parecía que era la superficie de inscripción donde la disputa militante se podía dar. No porque estuviera... Estoy de acuerdo con eso. Porque no porque yo estuviera identificado. Lo dije de mil maneras esto. Digo, no es que yo coincida. Es que es una superficie en donde puede haber una inscripción para distintos movimientos sociales que de hecho la hay, que de hecho existen, que de hecho es tal vez la gran riqueza de la Argentina, ¿no? Es decir, yo la verdad es que soy jacobinista en esto. Es decir, no tengo una pasión por el diálogo ni nada. Así que la transformación, dada la apuesta jacobina que siempre tuve en mi vida, me parece perfecta. La que quiero saber es cómo, porque, digo, alguien tendrá que ir a la presidencia si no es ella. No, no, mi utopía, que te confieso y te acepto que no tengo mucha forma de argumentarla, es la continuidad de Alberto y una nueva distribución de recursos en la conformación del gobierno y sobre todo de las políticas. Porque la gente dice, ahora surgió una moda que es pongamos plata en el bolsillo de la gente. Y bueno, es una solución bastante fácil, ¿no? Sí, pero habrá que ver cómo y qué plata. Bueno, todo eso ya vos lo conoces bien y eso exige. Pero es verdad, es verdad que hay que cambiar el modelo distributivo. Incluso ayer escuché a Claudio Lozano plantear una moneda inconconvertible y lo pregunté después a mis amigos economistas aquí, me presentaron, amigos de izquierda, marxistas, ¿eh? Me plantearon todo. Acá están muy acostumbrados a plantear, a pensar en clave internacional. Me hablaron de una multitud de problemas que surgirían. Pero bueno, es nuestro debate. En cambio estoy de acuerdo con él con el salario universal. Pero bueno, en el escenario, en la coreografía, en el teatro de operaciones en el que estamos ahora, ojalá fuera como vos decís, de que Alberto se queda como presidente y a través de toda esta operación surge como realidad un nuevo gabinete. Ahora, tendría que ver entre ellos dos un pacto extraordinario que hasta ahora no está confirmado. Tendría que ver una... es una jugada de ajedrez mayores. Sí, sí, sí. Es un pacto superior al que creó Cristina en el 18 de marzo. Claro, claro. Mucho más importante. Sería un nuevo... un pacto de otra intensidad porque sería... Bueno, yo tomo tus palabras, Jorge, estamos llegando al final, y tomo tus palabras porque hago mía esa propuesta. Está muy bien. Esto puede terminar bien, o por lo menos puede intentar terminar bien, si se construye una geometría de relaciones internas en el interior del poder que nunca hubo en la Argentina. Ojalá no se escuchen, Edgardo. ¿Eh? Ojalá no se escuchen porque la solución del doble comando, como vos lo dijiste aquella vez en Página 12, no va más. También termino eso hoy.